Este día iniciaron los trabajos de remodelación del Hospital de Alta Especialidad San José, con una inversión de 3.6 millones de pesos. Empezamos el día de hoy con la entrega de las áreas para que el proveedor que gana la licitación pues esté en posibilidades ya de iniciar trabajos y tenemos considerados que esta remodelación pueda terminar aproximadamente para el 30 de noviembre. Detalló que las áreas que serán remodeladas son enfermería, endoscopía, primero, tercero, cuarto y quinto piso del hospital. Y una vez que terminemos con el ala norte nos pasaremos al ala sur, también bajo las mismas condiciones y tratando en todo momento primero de garantizar la seguridad de nuestros pacientes y segundo, de disminuir hasta donde sea posible las molestias que vamos a causar. Morales Hernández indicó que también se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en todo el sistema eléctrico e hidráulico de la torre hospitalaria. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.